Imaginen por un minuto este diálogo que les voy a contar, si efectivamente sucedió. Todo parece que sí, pero aún es materia, obviamente, de confirmación por parte de los protagonistas, o de ambos protagonistas. Donald Trump y Vladimir Putin. Donald Trump en carácter de ex presidente de los Estados Unidos, Putin presidente de Rusia. Vladimir, si vas por Ucrania, si invadís Ucrania, voy a golpearte tan fuerte que ni siquiera te lo vas a creer. Voy a golpearte en el medio de Moscú. Esto le habría dicho Donald Trump en una conversación telefónica, antes de que Vladimir Putin tome la decisión de invadir, como efectivamente sucedió, Ucrania. Fue revelado por el Wall Street Journal, el periódico estadounidense, que mantuvo una larga charla con Donald Trump. Allí se habría contado esta anécdota, Trump habría contado a partir de este diálogo. ¿Se acuerdan que días atrás dimos la información sobre la publicación de un libro, donde, entre otras cosas, se revelaban varios de los diálogos que Trump y Putin habrían tenido? En diversas ocasiones, incluso luego de que Trump dejara la presidencia de los Estados Unidos. ¿Por qué digo que falta una parte de la confirmación? Porque el gobierno ruso no dice que esto existió o no. Sí reconoce que habló Trump con Putin, pero no dan información precisa de cuál fue el contenido de esas conversaciones. De todas maneras, Trump reitera que si él hubiera sido presidente de los Estados Unidos, nunca se hubiera Rusia animado a invadir Ucrania. De todas maneras, si bien en esta conversación que se supone Donald Trump le dijo a Putin que estaba dispuesto a golpearlo, nada más ni nada menos que en Moscú, en el propio Kremlin, de todas maneras Trump sigue criticando a Zelensky por el rol que ha venido teniendo en este tiempo. Es decir, no es inocuo, es decir, lo de Zelensky no lo es culpa de lo que él además considera que ha sido el rol del presidente de Ucrania, más allá de decir, yo hubiera golpeado fuertemente a Rusia si efectivamente tomaba la decisión de invadir a Ucrania. Bueno, la decisión la tomó igual. Vladimir Putin habrá que ver si Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, puede lograr lo que él mismo prometió, que este conflicto se solucionaba en pocas horas.